que lo que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo aquí en la planta que le traemos en la que es una grande quisimos gente para allá con ella también cualquier baño le hicimos una banderita enseñar la banderita para que yo le llegue en batata miren la gente tienen a me gusta comentar los vídeos suscriban se nos lo olviden ahora en campana la planta en campana la planta una banda la planta cuidado batata atiende la campana de una vez como ve que lo que con esta planta se cayó en el aire que lo que tiene la planta que lo hago abajo le damos y por eso está alta gente yo no sé pero se ve grande loco según tú crees que es una triple y grande gente está volando dale batata en campana la tuya para yo poder volar no puedo en campana la pampa es lo que tiene la pampa la gente vamos a esto gente que en campana la planta vamos a ver que es lo que es eso en verdad que se ve grande loco ser una doble como dice batata en verdad cuidado que quieren como la jía de batata que es lo que es pero se ve que tiene un par de colores muy bacanos miren como sube esa vaina hay que fue lo que le dio cuando diego a porque era guerra diego también nos vamos a la jía de una vez hasta la de nosotros está bien alta y viene que lo que vamos a dar una vez o no si podemos paquetar a la gente con la cola y eso era la vuelta batata y se quedaron gente se quedaron yo creo que se quedó gente bueno gente era una triple miren la llanda está que de arriba de la escuela vamos a ver si no la consiguen la bajamos para acá gente y quedó arriba de la escuela ustedes la están viendo ahora estamos lajeando con otra gente vamos a ver qué es lo que con esta gente qué es lo que es eso como una estrella si no me equivoco como una estrella gente así mismo miren la otra miren la otra miren la otra miren la otra miren la puede agarrar ahí tú te imaginas que tú lo hubiese podido agarrar ahí yo pensé que tú lo iba a agarrar loco ahí se quedó la de nosotros gente que pasó se quedó la otra fue yo creo que se perdió la otra con la que estábamos lajeando gente yo no sé pero están quedando todos arriba de la escuela loco vamos a ver batata vamos a ver si la tumbamos vamos a ver qué es lo que es porque yo pensé que se había quedado arriba el chino gente pero vamos a tratar de darle vamos a ver qué es lo que hay pero en lajea de batata de verdad ahí empaquetala vamos a empaquetar a la gente iban a entrar una triple gente pero ustedes vieron lo que pasó se quedó arriba de la escuela los muchachos me dicen que era una triple yo ya estaba viendo si arriba de la escuela queda para buscarla es un problema gente lo que apagamos en este momento bueno gente le entra enamoras y la amortigamos gente ahora sí 90 horas y la pecamos gente ya la pecamos ahí viene ahí viene ya pecamos la primera gente ya pecamos la primera gente la traímos hoy agarra la idea Strength ve que fue lo que traímos que lo que traímos que fue lo que pecamos que fue lo que pecamos fue lo que pecamos que fue lo que pecamos a ver qué fue la black Rams vamos a ser de la l Boss enredar ¿Cuál es más bonita? Que elijan ahí gente Déjenos saber cuál le gusta más de las dos Vamos a desenredarla Vamos a desenredarla Vamos a desenredarla para encampanarla de nosotros de una vez Desenredando la gente para encampanarla de una vez Ustedes saben cómo es La triple loco, la triple como que estaba bacana gente Yo estaba loco por bajar esa para acá, para lloverla Pero para conseguir la gente hay que ver si nos la pueden pasar de la escuela Estamos desenredando esta planta gente Ya bajamos una ya La treta queda loco Denle a me gusta gente, suscríbanse, no lo olviden Comenten los videos, vamos a encampanar la planta de una vez nosotros De que la desenreden la cola ahora Ay mi madre gente Nuestra gente hay que la triple Vamos a ver si es verdad la que bajamos gente Entonces cuántas nos hemos llevado el día de hoy Cuatro loco Vamos a ver la perioda que está que nos la suben Vamos a ver gente, vamos a ver que fue Ay mi madre que bacanería Ay mi madre gente Dale para acá, dale para acá con esa gente Enseñale los diseños para ver que diseños son los que tiene Una triple Ay mi madre gente Miren que fue lo que bajamos Ya van cuatro que nos llevamos Clávala, clávala batata Clávala Clávala, clávala, clávala Vamos a seguir lajeando gente Vamos a seguir lajeando Vamos a seguir lajeando gente Vamos a seguir lajeando ahora La planta de Dylan la tiene en la mano Que la está encampanando Echale hilo Dylan, échale hilo Vamos batata Eso es, clávala Cuida con esa fray si se rompe Delegan a me gusta gente Comenten los videos, suscríbanse No me olviden Vamos a esto, vamos a esto Que es lo que es gente Tuvimos que movernos para otro lado Que para acá hay más chichigo Hay mucha di que Vamos a darle para acá entonces Vamos a ver cual tumbamos gente Vamos para arriba ahí la ven Vamos a esto batata Vamos a esto Vamos a ver que es lo que es gente Si pecamos una o dos Para este lado ahora Para allá arriba nos llevamos unas cuantas Delegan a me gusta gente Comenten los videos, suscríbanse Y la otra, y la otra ¿Dónde están? Ay mi madre gente Cualquier cosa que empaqueten Esa batata ahí ya Ah que la de nosotros está lejos gente Hay otra que también Ella ribota la ven Ella ribota gente Miren esa, miren esa, miren esa Mángala ahí, mángala ahí Bueno no olvídate de eso Ya agárrala ahí La otra se va a quedar la de nosotros Batata Esa es la que tú tienes que pecar Cualquiera de esas dos Dilegan a me gusta gente Comenten los videos Suscríbanse Vamos a ver Esa es reda Está enredada Va a caer batata Hay una cuanta para acá Pero que están altas En verdad Esa está alta ya Esa la está moviendo ¿Verdad esa? Si Hay una roja gente ahí Vamos a ver qué es lo que es Si podemos tumbarla Ya nos hemos llevado unas cuantas En el día de hoy gente Quieren como ¿Qué es lo que? Quieren como la jía de batata Trata de encampanar la batata Está bien ahí Está bien ahí papi lindo Ahí ya se encampanó Ay mira Mira esa partió Mira esa partió Partió esa gente La agarramos Soy buena 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 Ahí la agarramos gente Por el hilo Trata de bajarla Trata de bajarla Bueno gente Partió esa gente La agarramos por el hilo Otra más gente Que bajamos La va a dejar volar No 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 Bájala Bájala batata Bájala Ah pero la están jalando duro gente La otra A ver Mírenla ya gente Mírenla ya La están jalando durísimo Esa gente Que está tan alta Así Estas se quedan volando Vamos a esperar Que no manden una entonces Que leen a me gusta gente Comenten los videos Suscríbanse Esperando que no manden una Para tumbarla de una vez Vamos a ver qué es lo que es gente Ah pero estamos la jando Con una negra gente Ahora es con una negra gente Ay mi madre Y ahora gente Y ahora gente Se la llevaron gente Se la llevaron gente La queman gente Y nos la llevan también Allá va Se la llevan Lleva gente Adiós Vamos a ver qué es lo que es Si la podemos pescar gente Vamos a ver si le podemos llegar gente Allá hay otra Ustedes bien que nos llevaron una ya de pie atrás Una misma que mangamos ahí mismo Vamos a ver qué es lo que es La enganchamos gente Ya la enganchamos Ahí va Ahí vamos la ya Ahí por la cola gente Por la cola Vamos la ya de nuevo Vamos a esto Vamos a esto Que hacen a me gusta gente No lo olviden Ahí Se sembró Que ela manguen ahí Que la manguen ahí Buena se tembló aquí gente cayó aquí y quemar la de nosotros gente se quemó la de nosotros gente uff la agarraron gente la agarraron pero miren la agarró cayó pues miren la agarraron ahí la trae hasta ahí la trae bueno gente me gusta comentar los vídeos déjame ver déjame ver déjame ver que fue lo que bajamos una amarilla gente pero se cayó uno de ustedes agarrando el hilo cuando llevamos una cuanta gemela gente que ustedes saben le dimos que una partió gente cayó arriba el plato la cogimos bueno gente no me lleva una cuanta hoy ya como una araña como ve que lo que batata que la plata en campana hace ratico como ve que lo que con amarilla ahora gente como empaquetada ustedes saben cómo es no es la a las reales de una la tarde ya gente pero ustedes saben como lo que quiere llevarse para leche chihuahua y también como darle a valor de la me gusta suscríbanse cuánto van que nos llevamos la tripla pudimos recuperar ahorita gente vamos a ver qué es lo que ahora con esta que está aquí amarillita a ver si la podemos empaquetar no hemos tenido una pérdida por lo que veo una que nos llevaron gente bueno que lo que dice esta batata bueno gente yo no sé para dónde que está cogiendo esta pero se fue otro lado loco para mí que lo que va a tratar se quedó fue miren el lilo ahí está muy alto el lilo todavía y no la puede agarrar al menos que le tiremos leva deja que la manden deja que la manden tú no estás llegando con una y tú estás mirando la negra que no la llevo vamos a darle a esta que lo que deja que manden la negra que la vamos a agarrar se apuren que ahora la vamos a tumbar me gusta gente no lo olviden ahora si la empaquetamos gente ya la empaquetamos buena otra más que viene de pie atrás gente ya la empaquetamos ya la empaquetamos buena buena que fue una amarillita una amarillita gente una amarillita baja la batata de una vez bájala para que la desenreden y la echen de una vez échala échala de una vez échensela de una vez agarra la y la mueca porque nos llevamos mi niño lindo eso es buena 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 qué pasó papi lindo otra más otra más gente miren la miren la y donde viene gente miren la y el aire que la vamos a dar también ahora miren otro donde viene gente después atrae ustedes saben gente vienen después atrae le vamos a dar no se preocupen la moda como en campanada vamos campanada de una vez batata vamos en campanada que está la echen que está la echen hay que suba que suba un campanada vamos a ver qué es lo que pasa negra gente como tú mal esa negra que está ahí gente ahora mismo por eso que la queremos para que está por eso mismo que leen a me gusta gente comenten los vídeos compártelo con sus amigos trata de subir la batata para ver si podemos paquetas a negra no deje que te la remonten para que mande una que es lo que no quiere como subir la planta tranquilo 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 está bien alta ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene la gente vamos a subir un campanada de nosotros bien gente para que suba y poder agarrar cuidado y de que si te la empaquetan por el lilo es lo que ellos quieren y que lo que no es tan en bullying es tan en bulto entonces no quieren como las ya que lo que la quieren agarrar por el lilo eso es lo que ellos quieren dejan que la empaquetemos para ver si va a hacerlo la agarraron duro no te va a dejar no no está como en eso no le echamos todo el lilo gente mira esa chiquitica ahí esa es una de las que nos llevamos ayer esa es de las que nos llevamos ayer la chiquitica que tiene diseño ahí viene la negra ahí viene la negra ahí viene la negra si es que podemos empaquetarla ya te le montaste cuidado que te la van a remontar no te lleves oíste vamos a echar la cabeza que queremos agarrar a la gente de la cabeza ustedes saben como es echarla para adelante para ver si la podemos agarrar por la cabeza gente vamos a ver gente que estamos caminando para adelante estamos echando para adelante a ver si la agarramos de cabeza para bajarla para acá que se la perdió de una vez gente si la agarramos de cabeza bueno gente ahora si la perdió ya si la perdió gente ya si la perdió gente ya la agarramos eso es eso es jalen todito vamos a bajar eso para acá vamos a bajar eso para acá ahí traigan una onda le pegamos onda vamos a bajarla bajarla es lo que gente yo le dije gente que le iban a empaquetar por eso echamos para adelante mirenla ahí ustedes mismos mirenla ahí ustedes mismos tanto bulto y tanta vaina de allá atrás gente la empaquetamos como quiera mirenla aquí vamos a ver que fue lo que bajamos que fue lo que bajamos que fue lo que bajamos ah batata pero entre todo que la bajaron miren que beliquito porque mi gente nos la llevó y nos la desquitamos gente se la llevamos también mirenla ahí gente nos la llevó ahorita ahora se la llevamos también es lo que que la mande que yo la llevo o no que la mande que la sigan mandando la que nos llevaron ahora verdad una chiquitica una chiquitica papi lindo verdad vuelta a la vez vuelta a la vez de perdón ay dios mío una voz en ponja una voz en ponja gente la ven cuadradita así mismo una voz en ponja pero elicin con hilo de bola gente miren esa se la construye esa elicin se la crearon con hilo con hilo nylon gente miren no tenían hilo fino parece elicin con hilo nylon está bien ahí está bien ahí está bien ahí empaquetado denle a me gusta gente no lo olviden comenten los videos desenredando la planta eso vamos a desenredarla para encampanarla de una vez vamos a desenredarla la gente estamos desenredando la gente ustedes saben como es denle a me gusta comenten los videos suscríbanse desenredando la plantica cuántas nos hemos llevado erin el día de hoy hoy van 11 11 hay que contarla bien porque yo no sé cuántas nos llevamos para ir para la casa no ya te voy a contar van 11 ya tú sabes dice que van 11 gente vamos desenredándola porque están bien bien cabronas están enredadas la voz en ponja la voz en ponja y le jalan pila de hilo le jalan hilo le jalan el hilo gente ahí mi madre estamos jalando el listón por eso no la quemamos ahorita déjame ver hay hilo cero yo creo que es gente hilo uno que diga ven ven con hilo uno gente por eso porque no la quemamos ahorita mira como se parte de eso de una de una vez por eso no más sirve para quemar por eso porque la bajamos en alta ustedes saben gente llevan una cuanta que no llevamos el día de hoy bueno gente ya no me he llevado una cuanta en el día de hoy como pueden ver ya ni el sol está dando ya está tarde ustedes saben como es miren una hacha hay gente que trajeron uno de los muchachos miren donde la dejaron ahí tirada y me cogele y llevarla para allí yo no sepa que ellos hicieron eso tan chiquito ¿quiénes le hacía con eso? aquí están los menores ya volando la planta que se la dimos gente la verdadera planta la bandera que tenemos por ahí pero que esa es la planta gente mañana se la vamos volar ustedes saben como es mañana se la vamos en campana no tienen ni los frenillos ni nada porque se la vamos en campana mañana que lo que yo le hago me gusta gente no lo olviden comenten los videos suscríbanse esa es la planta de mañana no me he llevado una cuanta en el día de hoy que la vuelen que la vuelen gente aquí están las que nos hemos llevado en el día de hoy aquí están las plantas gente que nos hemos llevado en el día de hoy gente 3 iguales lo llevamos para allá y 3 también ahí van 6 esas 3 van 6 7, 8, 9, 10 cuántas nos llevamos el día de hoy Erick 2 3 y 14 12 no porque esas 2 esas 2 esas 2 las traímos esas 2 estos fueron los menores que le hicieron 13 y 14 con las negras 14 con las negras 14 con las negras y esa cayó en el plato cuál la H atrás de cámara te recuerdo pero nada de valor nada, nada no importa nuevo récord decisivo lo están encampanando gente están encampanando están encampanando gente denle a me gusta no lo olviden comenten los videos esa plantita ya la encampanamos gente no hemos llevado una cuanta una cuanta la trata la está como regalando gente la estamos como bregando ya porque ya está bueno ya ya lo que hay que hace un baño gente en verdad hemos gozado demasiado hoy no hemos llevado mucha hoy en verdad miren esa triple esa fue una de la primera que mangamos gente se quedó arriba de la escuela esta tarde pero la recuperaron no la llevaron no hemos llevado una cuanta hoy todos los menores tienen chichigua gente la más traímos fue una aparte de la que iban a volar gente y la grande que la grande para volar a la mañana donde la tiene ella en la mano le trae ya que ustedes saben gente suscríbanse no lo olviden los niños lindos ay la verdadera gente la triple no gusto batata te bregó esa ay te bregó esa el batata ay ay le bregó batata gente le bregó batata no esa es de nosotros esa es para mañana esa esa planta es para mañana no gusto gente hay tantos menores que batata le está bregando a toda gente para que tengan chichigo ustedes saben cómo es suscríbanse no lo olviden se vuelve el día vamos a volar ¿está a volar? otro día mañana ya porque ya se está haciendo de noche sí yo tengo que llevar a casa también está bueno ya ya hemos gozado mucho ya no hemos llevado muchísima hoy cambiamos de área gente ustedes saben cambiamos de área por lo nada valor cuelga es la pisa cuelga es la pisa es la banderita es la banderita vale sete cerró sete cerró Gracias por ver el video.